... Ningún profeta es aceptado en su pueblo. Jesús vuelve a Nazaret, donde se había criado, va a la sinagoga, como era su costumbre, comenta la palabra... ...y la gente se enfada con él, porque no hace los cuatro milagros, porque esperaba otra cosa... ...acaba la historia fatal. Y entonces el Señor aprovecha para decir que ningún profeta entre los suyos es aceptado. Esto a lo mejor lo podríamos aplicar a nosotros mismos en el sentido de decir, a veces, ¿cuánto cuesta que acepten nuestra vivencia de la fe, que acepten nuestra relación con Cristo, sobre todo entre los más cercanos y sobre todo entre la familia? ¿Cuántas veces incluso dentro de la familia o dentro de los amigos se burlan de nosotros, nos cuestionan, qué pesada eres con la misa, qué no sé cuántos, por qué rezas tanto, de qué te sirve, mira que eres mala, porque además de rezar te enfadas... Y a lo mejor los más cercanos son los que menos comprenden nuestro deseo de querer acercarnos a Dios y también, por supuesto, que menos comprenden nuestro deseo de que queremos superar debilidades que hoy por hoy las tenemos. Y por eso es muy frecuente que a veces los golpes más duros, que a veces los desprecios más grandes, los recibamos o en la familia, o en la parroquia, o en el grupo en el que pertenecemos, y que tengamos unos disgustos muy grandes, porque, bueno, Dios mío, es que me siento muy poco comprendido. Es que estos que me deberían comprender, que me deberían apoyar, pues resulta que no solamente no me apoyan, no me comprenden, sino que incluso me zumban y me critican, me cuestionan, me dicen que es que soy un radical, un fanático, y que me he vuelto loco, y que en definitiva, pues que no me acertan. Nadie es profeta en su tierra, y de hecho el apostolado más difícil es el apostolado con los familiares. El apostolado más difícil es con las personas que nos conocen de toda la vida, que saben cómo somos, y que probablemente dirán, ¿y quién eres tú para decirme nada? ¿Y quién eres tú ahora para dártelas de santito? ¿Y quién eres tú para...? Bueno, sí, efectivamente, pues le pasó a nuestro Señor Jesucristo, le pasó en Nazaret, le pasó con su familia, le pasó con sus amigos, que no le comprendieron nada, pero el Señor no por eso dejó de actuar, no por eso dejó de ser el mismo. Y por tanto, si a veces nos pasa que somos incomprendidos, que somos un poquito, entre comillas, perseguidos en nuestra causa, en nuestra casa, perdón, por causa de Jesucristo, recordemos que también le pasó al Señor. Démosle gracias y sepamos seguir siendo los mismos, sin enfadarnos, sin disgustarnos, sino aceptando, pues que no nos puedan comprender.